Música 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 Es como el viento Te lo siento pero nunca puedo verlo Mi amor es algo similar Nunca si tú lo amas Pero lo siento en tu mirada Es como el viento Yo respiro de la vida a mi cuerpo Este amor es algo similar Tú nunca has dicho lo que siempre Pero mi corazón es un presidente Y hay algo más Es como el viento El aplauso fuerte para ti Música 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 Música